Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Yo quiero ser como mi papá Con un escobar y una caña de pescar Y como él, yo pescaré Haré mi bote con la tabla de planchar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Cómo me gusta hacer las cosas que hace mi papá Yo quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y su corbata y sus zapatos me pondré Y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá, mmm, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Sí, a mí me gustaría mucho ser como mi papá Porque él es bueno Y yo, yo quiero mucho a mi papá Sí, yo quiero mucho a mi papá Parecerme a mi papá Quiero ser como mi papá Me haré un bigote con la crema de rasurar Su corbata y sus zapatos me pondré Sí, sí, y me iré como él a trabajar Como mi papá, como mi papá Qué lindo sería parecerme a mi papá Como mi papá